Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Walter Tebo, como siempre, para seguir presentándoles los vídeos convocando a artistas de la movida tropical de los años 90. La historia de la música tropical contada por sus protagonistas. Si me quieren seguir en mis redes lo pueden hacer desde Instagram, acá les va a aparecer, Instagram Walter Tebo 2020. Ahí van a ver todas las publicaciones de los vídeos que voy subiendo y bueno, y algunas cositas más también. Si quieren me pueden seguir por Facebook, también sale por acá, Facebook Walter Luis. La movida tropical argentina siempre ha dado grandes talentos desde sus inicios hasta el día de hoy. Pero en esta ocasión estamos hablando de los artistas de los años 90. Una época de oro, una época de gloria, podríamos decirles, donde se han generado grandes bandas, grandes artistas, solistas, masculinos, femeninos, grupos, cada uno con un éxito diferente. Les quiero presentar a un artista que comenzó su carrera allá siendo modelo, conductor de televisión, participando en una banda de chicos jóvenes en aquellos años fuera de nuestro país, pero eso se lo van a enterar en el comienzo de la nota, así que préstenle mucha atención. Él fue la voz del grupo Almendrado. Luego de que Roberto Bertolo se separara de la banda para seguir su carrera como solista, bueno, él entró a ser el cantante nuevo de la banda Almendrado. Luego de Almendrado, luego de que él se desvinculara de Almendrado, se forma la banda Taquicardia. Estoy hablando nada más y nada menos que de Alejandro Roldán, más conocido en aquella época como Renzo, sí, pelo largo, fachero... Me parecía un modelo cantando cumbia. No, una cosa ahí media mezclada. Así que bueno, luego de muchos años nos volvemos a reencontrar, nos conocemos de los años 90 cuando yo hacía radio. Así que bueno, se los presento. Para los que se acuerdan de Renzo, se acuerdan de la banda, recordando un poco artistas de los años 90 y para los que no lo conocen, lo van a conocer ahora. Renzo sigue su carrera, sigue haciendo shows, sigue haciendo presentaciones, alejado de la movida tropical, pero sigue. Así que bueno, para todos ustedes, acá en mi canal Walter Teo presenta, les presento a Alejandro Roldán Renzo. Bueno chicos, a ver a tu equipo qué tal está. Cómo no Pablo, mi equipo está súper preparado y te vamos a pasar por arriba. Sabés que estaba pensando, qué mal que la estamos pasando acá, ¿no? Los chicos están súper aburriendo, nosotros en el equipo técnico, todo súper aburrido. Vos tendrías que ver lo aburrido que estamos. Mentira, la estamos pasando súper bien. Y me imagino la cara de envidia que deben tener ustedes en el estudio. Pero me dejo la dolor pavada sin paso presentar el equipo. Ariel, ¿todo preparado ahí? ¿Eh? ¿Nombre y colegio? Lalia, normal, 6 de Palermo. Palermo, Palermo contra Palermo. ¿Qué pasa? ¿Quién fue lejos? Natalia. Laura. El nombre de los chicos que están en el labo, ¿te acordás? Laura, Luciana y Danilo. Hacía terrible hoy, ¿te acuerdas? Bueno, cuando vos lo dispongas, Chiche, arrancamos. Chiche, con más respeto, ¿qué Chiche? Yo está diciendo este personaje, arranque nomás, ponga en movimiento el tronco móvil. ¿Qué personaje te alejando eres? Si me chiche, ¿te le parece Diego? Una cosa de respeto. Con esa camisa, con esa camisa, ¿qué me siente mayor? Con esa camisa ridícula que me siente. Exclusivo. Se pone muy bien. Y seguimos. A ver, todos con las palmas arriba. Ahora el grito de las chicas, ¿cómo se escucha? Un saludo para Cicel, para Pali, para todos los amigos de Campana. La Plata. Zárate. Un día te fuiste de aquí y en mi llanto quedé ahogado. Que sé por qué actuaste así, si amor eterno habías curado. Si yo estaba enamorado, dime por qué me has engañado. Si sabes que todo te di por estar solo a tu lado. Sin ti, sin ti, vivir no puedo. Sin ti, sin ti, me desespero. Sin ti, sin ti, de amor me muero. Sin ti, sin ti. Sin ti, sin ti, vivir no puedo. Sin ti, sin ti, me desespero. Sin ti, sin ti, de amor me muero. Sin ti, sin ti, vivir no quiero. Hola Walter, querido amigo, ¿cómo estás? Tantos años, tanto tiempo. Bueno, ¿cuánto ha pasado? Yo creo que estamos hablando de año 95, si mal no recuerdo. Primero, felicitarte por tu canal de YouTube. Después agradecerte por seguir manteniendo vivo lo que es la música tropical, sobre todo lo que es la música tropical de nuestras épocas. Una música diferente, no digo ni mejor ni peor, pero sí, distinta, diferente. Otro tipo de cumbia. Seguramente mucha de la gente que nos está viendo, desea estar preguntando quién es este tipo, ¿verdad? Bueno, para aquel momento mi nombre, mi seudónimo era Renzo. Mi nombre real es Alejandro Marcelo Rotán. 58 años de edad. Bueno, mis comienzos fueron, eso fue todo muy extraño. Bueno, yo había vuelto de México, de estar con el Grupo Magneto, un grupo mexicano que canta Vuela, vuela, que muchos lo deben recordar. Vuela, 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 vuela. Si estás solo en un rincón, y la tristeza entra en tu corazón. Vuela, 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 con tu imaginación. Y cuando desembarco en la Argentina, el primero en atajarme es Johnny Allen, que fue quien decidió ponerme Renzo, porque me había quedado una tonada un poco neutra, porque se te pega, fueron ocho meses que se me ha pegado la tonada. Entonces aprovechó esa volada, en muy vivo, y me puso Renzo, y me lanzó como un artista argentino triunfador en México, lo cual no fue real. En el día, grabamos unos temas y me llevaba a trabajar por todos sus boliches, todos sus lugares que eran de Cachaca para ese tiempo. De hecho, uno de los lugares se llamaba Cachaquísimo, en San Justo. Y bueno, me hacía pulular por todos sus boliches, como promoción, sin ganar un solo centavo. No fue muy larga la carrera con Johnny. No se veía dinero, solo era todo el fin de semana estar tocando en su lugar, Cachacaquísimo. En esos tiempos conozco a un tal Capicúa, que era manager del grupo Almendrado. Roberto Bertolo, para esa época, estaba por lanzarse como solista en Cuarteto. Entonces, le gustó mi voz, mi imagen, que era muy diferente a la de Roberto, que es lo que estaba buscando. Y bueno, empecé con Almendrado. Grabamos unos temas, hasta que pudimos grabar un disco completo. Hicimos algunas giras con Roberto, de despedida, por todo el norte, Misiones, Santiago del Estero, Corrientes. Cuando te conocí, quedé perdidamente enamorado. Del suelo despegué, creí tocar el cielo con las manos, pero un día tú, sin dar siquiera una explicación. Te alejaste de mí, te despedazando así, a mi corazón. Te alejaste de mí, te despedazando así, a mi corazón. Estoy llevando a cuestas la cruz de este amor, con mucha pena, con mucha pena. No aguanto más y terrible es el dolor, hay que condenar, hay que condenar. A ti todos los días yo le pido que tú regreses pronto conmigo. Por nuestra cama hoy es un desierto, donde despierto yo mejor de ti. Pero no fue muy larga tampoco la carrera con Almendrado. Era una camiseta muy pesada la que me tocaba, porque Almendrado era un grupo que en su momento fue furor, fue grosso. Era como ponerse la camiseta de Daniel Agostini cuando se fue de sombras. Creo que la ha pasado a Hernán Rodríguez y le ha costado mucho. De hecho, no funcionó como tampoco funcionó Renzo en Almendrado. Entonces, a los hermanitos Kirovsky, sobre todo a Beto, se le ocurrió lanzarme como solista de una banda. Y me lanzó como Renzo. En el programa Tropicalísimo hacían un tipo de concurso para elegirle nombre a la banda. Se ponían votos en el sorteo, recuerdo que, bueno, en definitiva salió Taquicardia. Que nunca supe si en realidad fue elegido el nombre o fue muy puesto con la mano. Porque Taquicardia era muy parecido a todo, ¿no? Porque era Taquicardia, Malacate, Pocaplata, Peluche, Comanche, Aluvión. Eran todos nombres así, muy magenta, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, no es lo interesante de todo eso. Bueno, hicimos una... Arrancamos bastante bien de la mano de Roberto Massaferri. Pero también fue algo que duró poco más de un año. Hacíamos Tropicalísima en Canal 7 en ese momento, los sábados al mediodía. Miguel Dosasco creo que lo conducía junto a Leo Luca. Y algunas veces hacía pasantías, Babi. Y bueno, estábamos con Taquicardia, con besos y caricias, el tema Cintica, el tema de punta. Hicimos algunos viajes por el interior. De hecho, recorrimos la Argentina con el grupo. Económicamente no significó nada, sinceramente. Fue más una experiencia que uno ha vivido con al mediodía de Taquicardia. Pero bueno, era una experiencia. Quiero tenerte a mi lado, quiero tingarte mis besos, quiero guardar mis caricias para ti. Quiero decirte al oído cuánto te quiero mi vida. Quiero que seas toda para mí. ¡Las manitos! ¡Arriba! No me ha ido muy, no fue una experiencia, decir, fue experiencia buena porque conocí mucha gente maravillosa. Mis músicos que eran excelentes músicos, muchos fans, muchos amigos. Y bueno, el tema de recorrer la Argentina, que es muy bonita, ¿no? Pero económicamente fue algo bastante catastrófico para mí. Porque perdí mucho más de lo que gané. En realidad no gané nada, fue todo pérdida. Para ese entonces yo estaba en pareja, estaba con mi mujer y tenía una niña. Mi mujer me dijo que me puso el ultimátum y que tú vas a seguir con la cumbia y no te está dando dividendos. De hecho, se está sacando todo. Tuve que vender muchas cosas que había ganado por anterioridad con México. Vender autos, vender motos para poder solventar gastos que tenían que darse, que, digamos, tenían que sustentar con la música, cosa que no se daba. Entonces, bueno, después de haber probado, que fueron dos o tres años que probé entre el Mendadado y la taquicardia, y quizá me apuré porque podría haber seguido probando, pero bueno, no, la verdad no me animé, no me atreví. Era mucho lo que había perdido. Así que, que nada, dejé la movida tropical. Una movida diferente, ¿no? Distinta a la que hoy se escucha. Hoy creo que no funcionaría. Yo creo que fue todo un antes y un después de la muerte de Rodrigo. Hasta Rodrigo, la música tropical, que el cuarteto, de hecho, no es cumbia, pero está dentro de la movida tropical, porque se movía en el mismo ámbito. Hasta Rodrigo, hasta el Potro, creo que fue un antes y después de Rodrigo, fue un después. La gente necesitaba un cambio. Entonces, ahí es donde fue que empezó la decadencia de todos nosotros. De montana, peluche, comanche. Fue una época, una era maravillosa que se terminó con la muerte de Rodrigo y el comienzo de las cumbias villeras, lo cual no tiene nada que ver con lo que nosotros hacíamos, ¿no? Algo diferente, vuelvo a repetir, no sé si mejor o peor. Pero, bueno, lo nuestro más característico era más la vestimenta, voy a esa montana con sobretos y sombreros, sombreros, con manches llenas de colores y peluche y poca plata y malacate. Era otro estilo. Hoy es el estilo cumbia villera que es diferente, el cual no podría ser, no porque no me guste, sino porque tiene que correrte por la sangre. La gente se da cuenta si de verdad lo haces con amor o lo haces porque necesitas hacerlo. Se me notaría enseguida que no es el palo mío. Como tampoco creo que haya sido la cumbia, un día alguien me dijo, Richie se llamaba, estaba en el sello magenta, me dijo, Renzo, esto no es para vos, me dijo. La gente cuando subís al escenario se da cuenta que vos sos careta, me dijo, no sé qué quiso decir. Me dijo, no, se nota que a vos la cumbia no te gusta, que lo haces porque, por económico, por algo que es una pavada, porque no ganaba absolutamente nada. Y mi respuesta fue, perdón Richie, por ahí, déjame que te corrija. No les sirva a ustedes, no es que no sirva. Ese fue el fin de Renzo y Taquicardia y la música tropical en lo que era mi vida. Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noela Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noela Ya, vamos a ver Noela Ella, 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 yo Vamos Dice Yo quiero hablar del ella de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo un beso adiós con ella Y solo sé que se llama Y no ella Hace tiempo aunque vivo por ella Y solo sé que se llama Y no ella No ella, no ella, no ella, no ella, no ella, no ella No ella, no ella, no ella, no ella, no ella, no ella Hace tiempo que no he vuelto a verla Y yo no sé qué será de no ella Y por las noches la busco en la plancha Y en el silencio yo he oído No ella No ella Y en el silencio yo he oído a la plancha Y no ella no ella Y no ella 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 Después de un parate y de hacer trabajos llamados normales, cuando decidí empezar a trabajar realmente, siempre me gustó cantar, canté toda mi vida, y bueno, empecé a cantar, después me arremé de mi propio sonido, mi computadora, hoy que se puede trabajar con computadora, con pendrive y todo eso, porque bueno, está muy difícil pagar una banda completa, entonces es más fácil trabajar solo como solista. Empecé a trabajar en bingos, casinos, fiestas privadas, restaurantes, hoteles, y ahí empecé a repuntar, realmente me está yendo muy bien, bueno, en este momento estamos teniendo un parate muy importante por el tema de la pandemia, el COVID, pero hasta antes de la pandemia me estaba yendo muy bien, trabajaba de jueves a domingo, a veces tenía tres presentaciones en un día, había agarrado un envión bastante importante, cuando todo esto se cortó, que no sé cuándo volverá, ¿no? Se cortó y... Pero bueno, es lo que vengo haciendo ahora, hoy vivo para y por la música, haciendo temas cover, también hago cumbia, ¿no? Pero todo temas conocidos y temas populares, no solo cumbia, hago cuarteto, hago melódico, folclore, tango, todos los géneros, mexicano, todo lo que se te pueda ocurrir, y bueno, me ganó la vida haciendo eso, Renzo, y que alguna vez fue Renzo y estuvo con Taquicardia, Taquicardia que pasó medio sin pena ni gloria, nosotros nos fuimos una banda de punta, que vos digas, guau, qué bandón, qué banda, tenía terribles músicos, la música para mí era excelente, pero bueno, no pegó, tal vez, te vuelvo a repetir, fue por mi apuro y no querer seguir insistiendo, otro hubiese ido insistiendo, por ahí le hubiese ido bien, yo me fui mucho antes de que se corte la movida tropical de nuestra generación, digamos, pero bueno, fue una decisión, bien o mal tomada, fue una decisión mía, hoy me dedico a la música, como siempre, pero como Alejandro Roldán, y haciendo de todo un poco, igual eso es un poco de mi vida, tengo cinco hijas, una de 26, una de 20, una de 13, una de 8 y una de 6, cinco niñas de dos matrimonios diferentes, me separé dos veces y hoy estoy nuevamente con alguien, pero bueno, el tema de los hijos ya está, creo, calculo, veremos, pero bueno, eso es un poco de la historia de mi vida, hoy tengo 52 años y me sigo dedicando a la música. Exclusivo, Walter Tebow El amor cuando se busca nunca llega, y aparece cuando menos te lo esperas, cuando muere la pasión y el corazón, están unidos. Cuando sientes que el futuro ya pasó, y las pocas ilusiones quedan muertas, hoy que todo me da igual a otra ilusión, golpeé mi puerta, y apareciste tú. Desvelo de mi noche sin amor, ¿a dónde estabas? Y apareciste tú. Y ya nada no fue lo mismo para mí, con tu llegada, y apareciste tú. Cambiando con tu luz y tu mirada, todo por nada, que apareciste tú. Y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas. Nada, una vez más agradecerte y felicitarte por recordarnos y por no dejar que lo nuestro quede en el olvido. Sé que a muchos le traerán recuerdos y muchos estarán conociéndome hoy. Están diciendo, para busquemos, busquemos Renzo y Taquicardia en YouTube a ver quién es. Pero muchos, tal vez que hace mucho no me ven, deben decir, ahí está Renzo. He leído algunos de los comentarios que dijeron, no, Renzo se fue a Chile a cambiar el sexo. No estaría mal, por ahí, por ahí gano un billete más siendo mujer que de hombre. Pero bueno, no fue mi caso. Mi caso fue alejarme de la maya tropical y nada más. Tuve muchas propuestas, después de hecho, una de esas propuestas fue estar en Ráfaga y la deseché. Que vino, después estuvo Rodrigo Tapari. Antes de Rodrigo Tapari me lo habían propuesto a mí y dije que no, francamente, porque ya me había puesto la camiseta de Roberto Bertolo en aquel momento y ponerme la de Ariel Pucheta ya era poco mucho. Entonces dije, no, déjame así como estoy. Agarró Tapari y bueno, después pasó lo que pasó. Volvió Ráfaga, volvió con Pucheta y Tapari hizo su carrera porque para mí es un artista tremendo. Que no necesita el nombre ni el apellido de nadie. Con su nombre y su apellido es más que suficiente porque para mí es uno de los mejores cantantes, si no el mejor, de la buena tropical en estos momentos. Como aquel momento era Daniel Cardoso de Los Charros. Creo que hoy la voz, la gran voz es la de Rodrigo Tapari. Pero bueno, nada más que contarte. Desearte que tengas un año excelente, que todo esto se termine pronto y gracias por acordarte de mí y por darme esta oportunidad de acercarme a la gente y que de repente sepa qué es lo que está haciendo el ex artista detrás del nuevo artista. Así que gracias por todo, gente y audiencia. A seguirlo a Walter con este programa maravilloso y a seguir conociendo cosas de artistas que hace tiempo fuimos olvidados. Chao querido, que andes muy bien, de verdad. En serio, muchas gracias y seguimos en contacto vía WhatsApp. Abrazos para toda la familia. Genio, gracias. Genio, gracias. Genio, gracias. Quiero tenerte a mi lado, quiero brindarte mis besos, quiero guardar mis caricias para ti. Quiero decirte al oído, cuánto te quiero mi vida, quiero que seas toda para mí. Quiero decirte al oído, cuánto te quiero mi vida, quiero que seas toda para mí. Quiero decirte al oído, cuánto te quiero mi vida, quiero que seas toda para mí. Besos, besos y caricias todas, todas para mí. Besos, besos y caricias todas, todas para ti. Besos, besos y caricias todas, todas para mí. Besos, besos y caricias todas, todas para ti. Besos, besos y caricias todas, todas para ti. Quiero tenerte a mi lado Quiero tingarte mis besos Quiero guardar mis caricias para ti Quiero decirte al oído Cuánto te quiero mi vida Quiero que seas toda para mí ¡Las manitos! ¡Arriba! Besos, besos y caricias Todas, todas para ti Besos, besos y caricias Todas, todas para mí Besos, besos y caricias Todas, todas para ti Besos, besos y caricias Todas, todas para mí Para mí Para mí Exclusivo Walter Tebo